Bueno, Santo, gracias por recibirnos. Lo primero que te quería preguntar, ¿por qué crees que estás acá? ¿Por qué? Por lo que el HACI me nombró. ¿Y por qué? Por las malas cosas que hicieron, digamos, la justicia. Una sentencia que no es correcta, digamos, para mí, porque yo soy inocente. Me culparon de algo que yo jamás hice. Nada que ver en esto y bueno, por eso estoy acá. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Yo, que esto sale. Mal, porque no es fácil, no es fácil. No hay que me ponga así, pero es lo que siento. Tengo mi familia y es duro, es duro realmente, porque estar acá, de hacer nada, de hacer nada, vivir trabajando con la educación que me dio mi padre de muy chico, y sacar nada, ni robar nada. Siempre puso, como se dice, mi lomo al sol para tener cosas, y trabajar para tener mis cosas. Y si no había, no había. Y bueno, era nada, estar acá es bastante horrible. Entonces, mi familia, mi hijo me llama todos los días. Cuando se va de la visita, llora, vamos, papá, vamos, me dijan mal. ¿Qué hombro? Pues yo no es para llorar, no puedo, porque todos tienen problemas, ¿entendés? Los compañeros están presos y pienso que tienen los míos problemas, que yo me lo guardo para mí. Me lo guardo porque me voy, me siento y rezo y pido a Dios. Y ahí es donde tomo fuerza de nuevo y me pongo de pie. Y Dios me da fuerza y le digo, tengo que estar fuerte, que Dios me quiere fuerte. Y para luchar tengo que estar de pie y tengo que estar fuerte. Y ahí es donde saco fuerza, cuando me acuerdo. Yo rezo y saco fuerza y ahí sigo de nuevo para adelante. ¿Tu familia qué importancia tiene en todo esto? ¿Cómo te acompaña? Mi familia no la abandono nunca y nunca la abandono, mi mujer, mis dos hijos. Tengo otro bebé ya de tres meses ahora. Y después de mis padres, mi madre y mi hermano. ¿Tu hijo nació, vos estándo acá? Sí, mi hijo sí. Tiene tres meses ahora. Tres meses nací, salí de acá, abriendo la maternidad y está mi hijo. ¿Cómo es el lugar donde vos estás viviendo, Graciel? ¿Cómo es el pabellón donde estás? ¿Cómo es el trato? Es un pabellón de ingreso. El pabellón es donde vienen de la alcaldía, llegan acá y van al pabelloní. Donde ahí están dos o tres meses y hay jefe ya viendo más o menos a qué pabellón le corresponde, lo destina acá, al pabellón, habito. Y yo estoy ahí por la causa, por lo que es resonante y es un pabellón tranquilo. Y ahí estoy bien, gracias. El trato, muy bien, gracias a Dios, bien. No tuve problemas con nadie. Si lo tendría, lo hubiese hecho. Saber, habito. Que es lo que no me atienden o que no me dan curso, anoto. Eso, eso. No tuve problemas, gracias a Dios. Así que siempre las anoto aquí, siempre tengo la audiencia, el jefe la dio curso y bueno. Siempre se dio, ¿viste? Esa oportunidad para hablar. ¿No tuviste ningún problema, siempre buena conducta? Siempre sí, sí, eso. Siempre, gracias a Dios, siempre. Buena conducta eso de mí, sale siempre, ¿viste? Yo soy lo que soy, siempre abierto así, trabajando en la huerta. En la huerta orgánica, así que ahí estoy trabajando. Más o menos lo que hacías afuera. Claro, sí, lo que hacías afuera, la cosa del campo, en la tierra, así que sí, estoy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿en cómo es el trato de los otros internos al saber que vos estás por uno de los casos policiales que conmovieron a Salta? ¿Alguno de los casos policiales más importantes que hubo en la provincia? Por ahí hay algunos nuevos que llegan y bueno, se sorprende. Al conocerme, me dice, yo voy a ver, pero nada que ver, me interesa que no soy vos. Y bien, habito bien, el trato bien. Y algunos también mal por ahí, habito, porque no saben realmente cómo es la causa, ¿no? Porque se llevan, porque estás preso y ya te juzgan, habito, pero yo he oído sordo y grito, es lo mío.